¡Nadie se cansa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Policía, amigo, el pueblo está contigo! 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 ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! Profesor Lora, estamos en directo para Asayo Centro. Ustedes como Comité Civil Popular, la policía básicamente se ha votado. ¿Qué puede decirnos? ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Un pueblo que ha soportado los vejámenes de las fuerzas de este infierno! ¡Policía, policía, policía! ¡Policía, policía, policía! ¡Vamos a salir con ellos! ¡Policía, policía! 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 Gracias. 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 Gracias.